En 5, 4, 3, 2, 1, bienvenida Verónica Santos, de vuelta calientitos, te vemos y te escuchamos, el Ecuador está impactado en este momento, Peñego de Bruja está con diarrea en este momento. Hola chicos, buenas noches, yo no tengo que darle explicaciones a nadie, simplemente muchísimas gracias por el espacio, aquí estamos y estoy donde me merezco estar, no hay ni un huecucho, a ti te lo digo, escuchaste Peñego de Bruja, Angie, te escuchamos. Bueno Verónica, yo sé que tú sabes cuál es la cima y cuál es el hueco, así que yo te felicito, yo siempre he creído que aparte de que eres una mujer escándalo, guapa, también tienes un cerebro que lo pones a funcionar, eres una mujer muy inteligente, al momento de dar tus comentarios, yo sabía que ibas a tomar una buena decisión, no puedes irte de la farándula porque la farándula ya te tiene atrapada, eso que te queda claro, y mi pregunta es, tal vez decidiste volver a tu casa porque por ahí te vi haciendo canje con una por ahí de salchipapa Verónica, con pedido de vaca, con pedido de vaca, tan mal estabas, no, 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 yo siempre he estado súper bien, otra cosa es que la farándula me encanta, Reinaldo, simplemente una bienvenida, bienvenida definitivamente a Verónica, se ve que tiene que regresar donde realmente debe estar, con el equipo ganador, no con esos otros, aquí es donde tiene los mejores, los mejores es aquí, en calentitos y punto. Ahora, bueno yo cuando la vi aquí y le di un abrazo, porque sabe que yo la quiero muchísimo, sé que muchas personas la ven como una figura polémica, pero yo conozco a Verónica Saltos, y me da muchísimo gusto que ella ha vuelto al lugar donde se la quiere, donde se la trata con cariño, e independientemente de las diferencias que podamos tener en este panel, aquí todos tenemos la oportunidad de brillar y cada quien elegir, qué quiere decir, qué quiere ser o cómo se quiere mostrar. Bienvenida nuevamente a tu casa. Gracias. ¿Qué tal? Igualmente bienvenida nuevamente a tu casa, creo que el público te extrañaba, y sobre todo esos comentarios, esas frases que ya son icónicas, con las que tú siempre tratas. Esa frase de fallaso, se va a remasar. ¡Fallaso! Con la que tú tratas a la farándula. Poncho, no, yo no me voy a poner con hipocresía, me parece que no. ¡No, sea fallaso! ¡No, sea fallaso! Me parece que no existe, me parece que en este momento se están desconectando, un poco de personas, no te hacía, no nos hacía falta, no te necesitas. Ni siquiera apareces en la presentación del programa, te agradecemos que te retires temprano. ¿Qué es lo que tú dices, Messi? ¿Vas a regresar yo? No sé. No, 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 en tres sílabas. No sé, en tres sílabas resumo. ¿Qué se le está pegando que han hecho el falso? ¡Vayasa! Eso es todo. ¡Vayaso, prejuría! ¿Qué haces? Realmente me gusta que estés aquí porque para mí eres un elemento para el equipo, pero yo quiero saber qué pasó, ¿por qué solo tuviste como que un par de días? ¿Por qué estabas como que un par de días por allá? ¿Cuál fue el motivo que te dijo no? Este no es mi lugar y voy a regresar. ¡La dejó el Mauricio! ¿Por qué decidiste regresar y no estar allá con los mirarines? ¿Por qué se ha estado de comer chiquita? ¡Dónde es mi hijo! ¿Por qué? Lo mejor me... Respóndame, Verónica. A ver, en realidad yo nunca estuve, si usted me habla del hueco, que ahora sí mismo puedo decir el hueco por muchas razones. ¡Ah, qué bueno! Ahora sí lo puedo decir y en su momento, cuando yo estuve en ese programa, yo dije que jamás le faltaría el respeto a alguien que yo considero y ahora mismo ya no te considero, por algo te tengo bloqueada, no te voy a desbloquear porque lo que tú hiciste, te pedí de favor por qué no lo hagas y sin embargo te valió un bledo y como te valió un bledo, a mí también me va a valer tres bledos. ¡Sí, guayazo! Entonces, si quieren que les diga algo, yo no estuve para trabajar directamente con ellos, yo estuve de invitada, me pagaron día a día, yo no estuve de gratis tampoco, entonces pasó lo que pasó el día de ayer, me faltaron el respeto y dije, ni por invitada te voy a colitar, pero bueno, ahí está, por eso estuve en ese programa. Cuando yo me veía sentada, yo decía, qué asco, esto no es lo mío, ¿dónde me encuentro? ¿En qué circo estoy? ¿En qué circo estoy? ¿En qué circo te pasó ayer? No soy la payasa del circo, dice. Yo dije, ¿en realidad soy payaso o qué? Me sentía como, no sé, como Tolín. Pero bueno, aquí estoy. Esto está más de decir, y la gente, ustedes también lo comentaban y lo decían, efectivamente que Verónica brilla en Calientitos, lleva el sello de Calientitos. Porque es una marca que no se quita. Eso muy pocos lo consiguen. Y si no, vayan y vean los resultados. ¿Dónde están aquellas que se jactan de que podrían ser independientes o que brillan con luz propia y demás allí? Y preocupándose. Y preocupándose. Y preocupándose si es que yo gano aquí o no gano aquí y si estoy en el hueco o no. Solo les quiero decir que a ustedes no les interesa si yo gano, si no gano, si estoy aquí porque me da la gana, si es que me voy a otro lado porque me da la gana. Usted ya está en ese lugar donde su amigo la puso, ya ese es su problema. Quédese ahí y no moleste a los demás. Solo preocúpese de que no la saquen, nada más. Ya vaya a un de su hueco, señora. Será cuestión de tiempo. Pellejo de bruja, desde el día que salió aquí, cavó su propia tumba y se queda allí, en el sarcófago, enterrada. De allí no pasará y no ha pasado. Así de fácil. Saco de sal, pellejo de bruja. Se huyen los perros. No te sale nada a ti, por eso estás ahí. El destino, acompañada de quién? De Cara y Cajeta, de la Pulganchoso, de la Mayra Cacho. Ese es tu destino con los peores enterrada. Ok, Verónica, bienvenida nuevamente a La Paella. Muchísimas gracias, en realidad, y gracias por cada palabra de ustedes menos de este señor. Ya vete. Eso es lo que tú quieres, pero me amas. Y nada, en realidad, yo siempre he dicho que, bueno, estoy muy contenta aquí. Siempre he respetado, pese a, no tengo que decirles a ustedes que en realidad pasó, porque en verdad no me interesa rendirles cuentas a ustedes. Simplemente yo tengo con quién hablar, yo tengo a quién rendirles cuentas en mi trabajo. Y simplemente estoy súper contenta, creo que se nota, me siento espectacular en otro programa que he sido simplemente invitada a Pagada por Días. Pagada, pagada, no gratis. Pagada por día y bien pagada, porque yo no voy a payasear de puesto en puesto ni robándole trabajos a nadie. Pagada por día. Vámonos.